Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mucha información, información actualizada con el caso Octavio Ocaña, quédate hasta el final para que veas de qué se trata. Y seguimos con el tema de esta bioserie, El Último Rey, que sigue generando pero mucho, mucho de qué hablar. La familia Fernández sigue trabajando y haciendo hasta lo imposible con tal de que esta serie ya no sea transmitida en televisión. Y al parecer, al parecer, lo van a lograr. En un momento más te voy a decir por qué. Antes de comenzar con toda esta información, como siempre te quiero invitar a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. Y recuerda que todo lo que tú vas a ver y escuchar aquí, lo puedes encontrar en internet. Ahora sí, comenzamos. Muy bien, ya estamos aquí con la nueva información que surgió apenas el día de ayer, hace un par de horas. Lanzaron esta información, dije, la voy a comentar, la voy a mencionar porque en el canal todavía hay muchísima gente que realmente está muy interesada en saber cómo sigue las investigaciones en el caso Octavio Ocaña. Todavía hay gente preguntando acerca del tema porque ya pasó mucho tiempo y hasta hoy en día no existe un responsable con respecto a lo que sucedió con el actor. Bueno, la nueva información que acaba de surgir es esta, como ustedes lo están viendo aquí. Separan de su cargo a un policía y a una paramédica por tomar fotos al cadáver de Octavio Ocaña. Recuerdan aquellas fotografías que estuvieron rondando por todo internet, que muchísima gente se indignó, se enojó por el hecho de que hubo estas personas que tomaron las fotografías del cuerpo de Octavio Ocaña y tuvieron el atrevimiento de publicarlas, ¿no? Con qué afán, con qué intención publicaron aquellas fotografías en aquel momento. Muchos decían que era para perjudicar y manchar la imagen del actor, ¿no? Por eso generó mucho enojo. Vamos a leer un poquito la nota para que entremos un poquito más en contexto. Dice, un juez con sede en Tlanepantla determinó separar de sus cargos a un policía y a una paramédica por la difusión de imágenes de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de Benito en la serie Vecinos. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, instancia que divulgó una tarjeta informativa sobre la decisión del juez. Los dos servidores públicos son Marcelina N. y el policía de investigación de nombre Raúl N. Ambas personas enfrentan acusaciones por supuesta, supuesta violación a las leyes de inhumación y exhumación, por lo que las autoridades judiciales iniciaron un proceso contra los imputados, quienes no podrán continuar en sus cargos hasta en tanto se realicen las investigaciones. El órgano autónomo indicó que un juez con sede en Tlanepantla determinó un plazo de 144 horas para que determinen si es que son vinculados o no a proceso. O sea, todavía van a ver. En octubre de 2021, el actor perdió la vida tras una persecución policíaca por haberse negado a parar su vehículo cuando policías de Cuauhtitlán Iscali le marcaron el alto. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 29 de octubre del 2021, Marcelina N. y Raúl N. para médicos y policía de investigación, respectivamente, hicieron uso de sus teléfonos celulares fuera de lo permitido por la ley y tomaron fotografías al cadáver de Octavio, quien en vida se desempeña como actor. Además de la separación de su cargo, se les impuso a Marcelina la presentación de una garantía económica de 5 mil pesos, mientras que a Raúl N. una garantía económica de 8 mil pesos, pues siguen su proceso en libertad. El actor de la serie Vecinos falleció por un autodisparo de arma de fuego en la cabeza, según determinó el 30 de octubre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Que por cierto, todo mundo sabe que eso no fue así, eso no pasó, pero la Fiscalía sigue insistiendo con lo mismo. De hecho, también en un programa de televisión ya salió, creo que Berta Ocaña, hablar un poquito de cómo van las investigaciones con respecto a esto, con respecto al famoso disparo. Y pues ya llegaron a la conclusión que no hay prueba alguna que determine que realmente Octavio Ocaña se haya disparado solo. Creo que eso todo mundo ya lo sabe, todo mundo sabe que Octavio Ocaña no se disparó solo. A Octavio le dispararon, pero pues evidentemente están encubriendo, están escondiendo a la persona que le disparó, que fue uno de esos policías que estaban en ese momento en el lugar. Pero hasta hoy en día, a casi 4 o 5 meses de que murió el actor Octavio Ocaña, no sabemos quién demonios fue el que le disparó, no se sabe. Las investigaciones continúan, te mandan este tipo de información con respecto a que dos servidores públicos fueron retirados de su cargo, los dos por tomar fotografías y simplemente les pusieron una multa de 5 mil y de 8 mil pesos y su proceso lo van a llevar en libertad. En fin, esta es la información actualizada con el tema Octavio Ocaña. Dos servidores públicos pues los corrieron de su trabajo, nada más, eso es todo. Aquí en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. Y ahora pasamos al tema de El Último Rey, esta bioserie que sigue dando mucho pero mucho de qué hablar. Los Fernández siguen luchando y haciendo hasta lo imposible con tal de que esta serie deje de ser transmitida en la televisión. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerdan que hace un par de días se estaba hablando de que la familia Fernández había interpuesto una demanda en contra de Televisa? Y que Televisa pues básicamente dijo, mira, a mí mientras no me llegue nada oficial que me diga, oye, ¿sabes qué? No sigas pasando esa bioserie, yo la voy a seguir pasando. O sea, les chupó un huevo completamente y pues publicaron el primer capítulo de dicha serie. Bueno, los Fernández evidentemente pues enojados, muy molestos, creo que empezaron a trabajar todavía mucho más fuerte con sus abogados. Y hoy en día, hace unas horas, tres jueces federales concedieron sus pensiones a Doña Cuquita, viuda del señor Vicente Fernández, para que sigan surtiendo efectos las medidas provisionales que impuso el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, a Televisa con el objetivo de que no puedan transmitir la bioserie El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Pero están con todo, de verdad que sí les ha pegado bastante fuerte el tema de que Televisa se haya emperrado a publicar esta bioserie. Ya por ahí he visto otra información con respecto al tema, que se está hablando de que Televisa se está vengando de la familia Fernández, que porque no les quisieron dar la exclusiva, algo así tengo leído con el tema. Pero bueno, realmente no se sabe si es por eso que Televisa está haciendo todo esto, de publicar esta bioserie que fue sacada del libro de esta periodista, la cual Cuquita no quiere verla ni en pintura, por todo lo que escribió en su libro. Dice, a través de un comunicado, el abogado de la familia Fernández, Marco Antonio, aseguró que las medidas impuestas no pueden ser levantadas por el INPI. Tres distintos jueces federales de amparo conceden suspensión a la señora Cuquita para que sigan surtiendo efecto las medidas que impuso la autoridad federal ordenando no transmitir la, ojo, ilegal bioserie y que estas no pueden ser levantadas por dicho instituto, se lee en el comunicado. El abogado agregó que estas nuevas suspensiones tienen el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo de la ilegal bioserie, supuestamente sobre la vida de Vicente Fernández, en la que se violan esos derechos. Y enfatizan en supuestamente bioserie, supuestamente sobre la vida de Vicente Fernández. Supuestamente, siguen poniendo en duda el hecho de que realmente esta periodista haya hecho una investigación súper, súper a fondo con el tema de la familia Fernández. Siguen poniendo como que en duda que realmente lo que ella dijo en ese libro pues pasó, o realmente existió, o ella se lo inventó. Pareciera que eso dan a entender. Televisa, diversas empresas de dicho grupo, está desafiando medidas consumadas de autoridades federales que le fueron notificadas transmitiendo la ilegal bioserie, añadió en el comunicado. Con respecto a la suspensión provisional que fue otorgada a Televisa, el abogado informó que el día de mañana se dará un posicionamiento. Por ahora, debe decirse que esa suspensión provisional se condicionó por la juzgadora a que las medidas dictadas por el INPI no estuvieran consumadas, y sí lo están. Las medidas se consumaron en el instante mismo en que fueron notificadas por los visitadores del INPI el 11 de marzo a Televisa y sus filiales. Esto del 11 de marzo, no sé si ustedes entraron, pero se habla de que llegaron supervisores, policías a las instalaciones de Televisa porque querían llegar a las instalaciones donde se encuentran creo que los capítulos de la bioserie, y los querían decomisar, se los querían llevar, se almó un zafarrancho totalmente, pero Televisa al final no permitió que se llevaran absolutamente nada. La verdad está muy fuerte el tema, repito, los Fernández están con todo, queriendo hacer lo que tengan que hacer, no sé cuánto dinero se estarán gastando para hacer todo lo posible para evitar que esa bioserie se siga publicando. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a estos dos temas. El tema Octavio Ocaña que después de cinco meses básicamente de haber fallecido pues simplemente han separado de su cargo a dos funcionarios públicos, nada más. Y el tema de la bioserie de El Último Rey que está dando pero todavía mucho de qué hablar y está generando mucha más polémica. Aquí en los comentarios déjame tus opiniones con respecto a estos dos temas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.